Bueno, pues el señor Memes de Jojo-san, que básicamente ese es su nombre oficial, aquí podrán decir que se me como le dé la gana, pero si te metes en los archivos del juego, sabes que ese es su nombre oficial. Archivos del juego que bueno, pues ya se filtraron hace un montón de tiempo las habilidades y tal, pero bueno, eran las habilidades que podían mezclar también con el hipotético Sartorius nivel 50 o 60, que tampoco he leído el evento muy bien y no sé exactamente si existe 50 o 60 o no, pero vamos, dudo mucho que tenga una habilidad que diga todas tus caras, todas tus monedas salen en cara siempre, ¿no? Y bueno, pues lo mismo, sale el típico personaje de Duelo Linko, si echamos un vistazo, pues a ver las cosas que tiene, las cartas que da, las habilidades que te suelta, la puerta que yo que me cierre y no los cojones cerrarla. Y en el caso de Sartorius, pues a ver, es un poco diferente, porque siempre en este juego hay personajes de ese tipo que tú dices, con cartas como Arcana Force, es que no esperas mucho, no esperas mucho de ellos en realidad, ¿no? Pero bueno, entonces, lo que me interesaría saber de este personaje, más que nada, es que estoy viendo los dropeos, para empezar, estoy viendo los dropeos y te suelta Templanza y uno de los Arcana Force X, que eso ya de por sí está bien, es como, vale, habéis cumplido más o menos con eso, eso ya está decentemente bien. La cosa está en que me molaría, sobre todo es eso, me gustaría saber si te da el resto de Arcana Force de nivel 4, porque también no está aquí ni el carro, ni está el emperador, y hay un verdadero problema, y es que, ¿veis aquí? Aquí hay muy pocas SRs, ¿eh? Y muy pocas URs y tal, esto, esto huele a que van a hacer repollo increíble. Aparte también, sale su evento en el, en el, cambia cartas este nuevo que ponen y todas las cartas que da, son cartas, bueno, las típicas cartas de relleno que te ponen, que por cierto, yo ya tengo 4 y 5, entonces poco voy a cambiar, pero bueno, son cartas de relleno que ya te dan el evento, entonces tú dices, esto apesta que van a repetir el evento. Pero bueno, el caso es que con Sartorius, pues no esperas mucho, ¿no? O sea, yo solo espero, a ver, es como los Neos y tal, ¿qué esperas de los Neos? Pues no esperas nada, directamente. Si dieran las cartas Arcana Force buenas, como para intentar más o menos jugar el mazo, ya para mí eso sería suficiente, sería cartas decentes, es lo que yo categorizaría con cartas decentes. Y me gustaría saber qué daría al, al, al desbloquearlo, porque sabéis, está el señor de la luz y el señor de la oscuridad, los Arcana Force X, y a mí personalmente me gusta un poquito más el de la oscuridad que el de la luz. Pero claro, también puede ser que lo desbloquees y te casquen a un señor de la luz ahí todo guapo diciendo, wow, como los que me sueltan al farmearlo. Pero bueno, y sobre todo el tema de las skills, las skills de las monedas, es que este personaje no se va a jugar por los Arcana Force, obviamente, se va a jugar por las habilidades de las monedas, que aunque se filtraran, nunca sabes al 100% exactamente cómo pueden llegar a ser, y el que tipo como es monedas puede dar pie a algunas cosas interesantes. Entonces eso es lo que espero de él, que suelte las cartas de Arcana Force que hacen falta, que suelte el otro EX, y que suelte algunas habilidades que tú digas, vale, a lo mejor esto me puedo montar algo con monedas. Bueno, aparte del campo de la luz, claro, una vida que te ponga el campo de la luz. Vamos a jugar con un mazo de Clodian, personalmente lo considero el mejor, nada del otro mundo, no hace falta, no me preguntéis sobre este porque, ya lo he subido seguramente antes, un mazo de farmeo, seguramente he subido el mazo de farmeo, bueno, el vídeo de mazo de farmeo antes que este vídeo, siempre lo suelo hacer en ese orden, entonces pues el mazo que estoy utilizando estará ahí, y ahí pues daré todos los detalles y tal, entonces, pues, me hace mucha gracia eso, pero bueno. Y entonces no hace falta preguntar extra sobre nada de eso, ¿no? Porque ya está ahí todo explicado y está todo, pues, bien, bien, ¿no? Y básicamente, pues, esta es una transacción hasta que consigamos a este señor. Bueno, la cosa está en que, una cosa que me he fijado y que está, empezamos, joder, mal, eso, específicamente en eso. Dime que va a sacar otra vez Cruz, por favor. No. Bueno, vale, no pasa nada. La cosa está en eso, eso que acabáis visto, que acabáis de ver. O sea, tiene esa especie de habilidad rara que hace que en vez de tirar una moneda... Ah, mira, ya tenemos ahí el santuario, perfecto. Que en vez de tirar una moneda, lo que haga es que como que dé ese giro, que es algo que hacía en el anime, que es como, bueno, para darle dramatismo, porque tampoco queremos aquí nuestro protagonista tirando, bueno, nuestro villano, por así decirlo, como tirando monedas o algo así en pan. Buah, pim, pam, cara de Cruz. Jaden decide que tu destino está a tu echao, ¿eh? Pero tira la moneda igualmente porque es que lo especifica en la carta. Y como todos sabemos, en Lluvio podemos ser entes inmortales todopoderosísimos del cosmos, pero tenemos que seguir las reglas de las cartas en lo que hay. Que muchas veces también nosotros mismos nos inventamos las propias cartas. Todo se ha dicho. Muy bien. Este señor es un genio, ¿eh? Si un Arcana Force es muy malo, lo compensamos con otro que sea bueno y entonces son neutrales. Es bastante gracioso eso. Las cartas siempre mandan. El universo regulador de cartas. No, pero es que sí es gracioso. Siempre pasa en el anime de Lluvio y tal. Pero bueno. Entonces, pues hicieron como esto que estamos viendo ahora, como que las cartas giran en plan así como... Voy a ponerme a dejarle la codicia, pero me la voy a guardar. Por si no me dan lo suficientemente puntos con sonrisa del hada. Porque no estoy robando deseos solemnes ni nada. Entonces, siempre me ha jodido que las skills vayan aparte. Es como... Bueno, a lo mejor por las cadenas podría pasar algo raro con las skills. Pero como que las skills siempre son algo aparte. Siempre, siempre, siempre. Y entonces pues raya un poquito. Pero bueno. A ver... Bueno, acumulamos LPs. Y entonces... Claro, es gracioso porque en el anime hacían eso. Ah, bueno, bueno, perdón. Pero antes quiero decir... Mira, ya hemos robado los deseos solemnes, puta madre. Quería saber eso. Si esto que hace con las cartas, en vez de lanzar una moneda... Porque en las propias cartas, pues pone, lanza una moneda. O sea, ¿es algo de Sartorius, de personaje? ¿O es algo de los Fuerza Arcana? O... Si es... Nah, no vamos a usar el Ceradías porque necesitamos robar. Ahora que tengo deseos solemnes, pues necesitamos robar. Si es algo de los Fuerza Arcana. Si es algo de Sartorius. O si es algo de este evento. Únicamente, ¿qué pasa en este evento? Que todo puede ser también. Aunque creo que contra el de nivel 30 me ha jugado una copa de ases. Y ha hecho esa animación rara. Aunque no... Si os digo la verdad, no me acuerdo del todo bien. Si es así... Bueno, pues de puta madre. Bien por ti. Entonces, me imagino ahí. ¿Cómo se siente jugar contra Fuerza Arcana? ¡Guau! ¡Saco Cruz! Bien por ti. Y... Es eso. Me molaría. Es un pequeño detalle. Pero vamos, molaría porque si esto pasara en la vida real ahí. El tío ahí empieza a girar la extra dramática. Y se pone... ¡Guau! ¡Yuda! Este es tu destino. No sé qué. Mira como la carta gira y te dice... ¡Fuck you! Carta mala. Y tú ahí... Sí, sí, sí. Bueno. ¿Juez? Ya vas al juez ahí. Mi rival no está tirando la moneda. Porque la carta dice que tiene una moneda. Y no está tirando una moneda. Está haciendo cosas raras con la carta. Le está dando vueltas. No, pero es que esto es el destino. No, no, no. No está lanzando la moneda. Eso no es justo. ¿Qué me asegura que no lo estás trucando? Está trucando el holograma, ¿verdad? Dicen que en cosas del destino, pero en realidad estaba trucando el holograma todo este tiempo. Venga, ya nos vamos aproximando. Joder, es que sé que tendrá habilidades de monedas, pero qué tan buenas serán las habilidades de monedas. Y ahí la cuestión, ¿no? Vamos a guardarnos. Bueno, lo podemos hacer ya, en realidad. Así que tenemos puntos de sobra. Lo primero, antes de que se me olvide, eso. Que mientras probaba mazos de farm y ahora he cagado por eso sin querer. Es un poco estúpido, pero bueno. Ahí. ¡Oh, Dios! Podrás trucar las monedas todo lo que quieras, pero mi Dios egipcio es mega refractivo. ¡Oh, no! ¡Oh, tal! ¡Ah! Ese tipo de cosas. Venga, vamos a ver qué nos dice cuando lo desbloqueamos y tal. También a ver cuántos puntos pillamos más o menos. Siempre que ponen un evento de estos, luego ponen campaña de más mil puntos. Los primeros días a lo mejor no, pero luego siempre lo ponen, tío. Es algo que al principio era como, oh, guay y tal. Pero es que ahora lo ponen siempre. Por ahí pasó. Venga, vamos a ver la esta. Me imagino ahí en plan, guau, chaval. Yo antes era un tío malo y ahora soy bueno otra vez. Pero luego volví a ser malo otra vez. Y ahora que estoy yendo el link, vuelvo a ser malo otra vez más. Que es como, bueno, va. A ver. Lo de la luz, que es súper rara. ¿Te gustaría trucar monedas en el casino hoy tú? ¡Oh, sí! Sumérgeme en la luz que quieras. Ah, mira, aquí tengo la animación, es verdad. Vamos a ver. Madre. Ya se ve un poquito cutre, eh. Pero bueno. Vale. El señor de la luz. Guau. Esa carta que me das al desbloquearlo. Y farmearlo y tal. Ay, sí. Bien por ti. Vale, que sí. ¡Judir! ¿Qué cara es esa, tío? Vaya apellido más feo tiene en inglés. Vale. Vale. Pues nos vamos a GX del tirón. A ver qué tiene este señor. Venga, aquí lo importa. ¿Dónde están esos arcana force de nivel 4? Que todos sabemos que es lo que queremos. No lo quiere nadie. Bueno, vamos a ver. Mira, nada más empezar del tirón. El emperador. Si es que sabía que te iban a hacer la trama. Es verdad, la barrera de luz. Que no te dan más copias. Dos emperadores. Más cartas arcana force. Otra barrera de luz. Pero ¿dónde está el carro? Ahí está el carro. Vale. Pero ¿cuántos emperadores pillas? Dos carros. Tres carros. ¿Y esta mierda? Lanzo una moneda y elige cara o cruza, ¿cierto? Todas las cartas en el cementerio de todo el sábado son retiradas del juego. Si fallas, manda a 9 de 4 de 4 de 3. ¡Wow! Increíble. Bueno, no, pero está bien. Vale. A ver. No hay arcana force oscuridad. Pero porque estoy segurísimo de que lo habrá en algún futuro repollo de este evento. De todas formas, tampoco sé muy bien qué se desarrolla en este evento exactamente. Pero bueno. Cumple. Te da tres barreras de luz. Te dan tres emperadores. Y te da tres carros. Vale. Eso es aceptable. Y luego una carta random hay al nivel 45. Que tampoco importa mucho. Bien. Repito. Eso se puede considerar cartas decentes para este personaje. Es más bien como lo esperable. Y vamos a ver qué tal. Pues bueno. Tiene lo normal. Robar sentido luz. Ojo. Que siempre hace mucha falta. Pero tiene reiniciar y equilibrio. Cuidado. Las habilidades súper útiles. Porque no están nada nerfeadas. ¡Uh! Comienzo fuerte. Comienzo fuerte. No sé muy bien para qué la tiene. Pero bueno. Vale. Supongremos que todas las habilidades solas del mismo serán a partir de aquí. Desde nada del azar hasta inversión de la suerte. Ok. Inversión de la suerte. Que estoy 100% seguro de que es esto. Inversión de la suerte. Tal cual. El mismo nombre. A ver. Sacrifica. Ah no. Perdón. Selecciono muestro fuerte. El resultado de la moneda. Es el opuesto. Muy bien. Increíble. Maravilloso. Esta es la lógica que siguen muchos mazos de lluvia. Y lo digo yo. ¿Para qué llevar algo que puede evitar una cagada? Cuando puedes no cometer esa cagada. Directamente. Y bueno. Cuando ya hay una trampa que lo hace. Y te la da a nivel 3. Que tú dices. Bueno pues. Pues vale. Supongo. No sé. Eso es una mierda. ¿Esto qué es? Al principio del duelo. Baraja cualquier cantidad de monstruos fuerza arcana. En tu mano. Tú le des respuesta. Después. Roba. Es un mulligan. ¿No? Un mulligan. Que no te importa. Porque utilizas fuerzas arcanas. Entonces da igual. Si fuera cartas fuerza arcana en general. Vale. Supongo que esta está bien. Porque la fuerza arcana en teoría. Se utilizan con monstruos de nivel alto. Que se pueden llegar a atascar. Pero no ha dado. También es verdad. Que no ha dado The World. Que es el único fuerza arcana de nivel alto. Que te interesa. Entonces. No. Que da también. De nuevo. Es que se vuelve a dar. La habilidad de barrera de luz. Al principio de tu primer turno. La barrera de luz. Se coloca en tu zona del campo. Y entonces. Pues tendrás que activarla o algo así. No lo sé. Dice que se coloca. Bueno. Esta habilidad es lo único. Que seguramente haga jugable. A los fuerza arcana. Pero. ¿Dónde están las habilidades de las monedas? Señores. Cuando naces una moneda. El resultado siempre será cara. En los tres primeros intentos. Ahí. Ahí. Mago del tiempo. Tier 0. Y tal. Este requiere también. Que uses cartas con nombres. Y requiere monedas. Y tal. Para que básicamente. No te vaya de flapa. Y te juegues este mazo ahí. Y juegues ahí. Pues mira chaval. Y me apetece. Jugar ahí. Unos buenos magos oscuros. Con magos del tiempo. Que son Ray X. Básicamente. Pues para eso estará. Pero entonces. ¿Qué hace esto? Ah. Hostias. Pues esto está mucho mejor. O sea. Sí. Joder. Pero si esta habilidad es buenísima. ¿Y por qué no la he leído la primera? Pues nada. Olvidaros. ¿Para qué quiere barrera de luz? Bueno. Sí. Para recuperar el EP. Sí. Gracias. Recuperar el EP. Si es un puto loco. Que le gusta irse al casino. Y decir. Buah. Seguro que se ha puesto 50 mil dólares al rojo. O falla. Y falla. Pues esto igual. O sea. ¿Para qué quiere barrera de luz? Para recuperar el EP. Con la posibilidad de fallar. Y de forma increíble. Joder. Esto está mucho mejor. Veredicto final. Ya en la carátula siempre lo pongo. La carta. La tiene. Pero ya la suelta en el evento. Entonces un poco igual. Las cartas. Que se supone que debería dar. Bien. Y una habilidad buena para su mazo. Únicamente. Y una habilidad decente para monedas. Entonces está bien. Y todo esto teniendo en cuenta también. Que lo van a repetir infinito. Porque es que lo van a repetir infinito. Porque esto y yo lo sabemos. Todos lo sabemos. Este evento no lo vamos a coger. Mínimo. Otras dos veces. Mínimo. Entonces yo le doy ahí un 7,5 sobre 10. Decente. Y pues poco más. Comentarme que os parece el personaje. Y el mazo fuerza arcana y tal. Si tenéis algunas ideas interesantes por ahí. O que os parece. Y por mí no mucho más. Tenéis el vídeo de farmeo. Antes de este. Por eso. Por si ya lo he repetido. Y nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya lo nuestro por si venga. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!